Muy buenas gente, ya nos encontramos en un nuevo video de Minecraft El día de hoy vamos a estarnos pasando Minecraft Pero con las dimensiones pues diminutas Así son más o menos de tamaño de un chunk más o menos Y bueno, el objetivo de hoy pues es ese Pasarnos Minecraft Ahora les estoy explicando más o menos como son las mecánicas Este es como el pequeño lobby Pues bueno, ya nos encontramos por aquí Ya estuve jugando un poco antes de iniciar esto Para ver pues como era todo eso Aquí tenemos un aldeano que... Bueno, primero vamos con la isla Esto es de tamaño de un chunk Aquí tenemos el portal de pues el nether pero incompleto El portal del empero incompleto Entonces el trabajo va a seguirlo completando Ahora aquí no hay nada más que esto Esto hacia abajo y cuevas y cosas así Obviamente muy pequeñas Y bueno, lo que nos importa es este aldeano Ya que cada vez que le picamos se va a llevar a un tipo de mercado Donde nos venden pues todo lo que necesitamos Este está bloqueado Pero supongo que se va a abrir Este, o con los días O cada vez que acabemos el juego Creo que es cada vez que acabemos Pero bueno, aquí la moneda no es una esmeralda Si no tenemos este tipo de piedra Esto me lo encontré como en un pequeño pasaje en el lobby Así que bueno, eso está bien Ahora, entonces les dije Estuve probando un poco Así que bueno, vamos a empezar con esto Primero necesito comprar agua y lava Para empezarse el portal Así que bueno, primero vas a comprar hierro Y luego el agua y la lava Así que ahora nos vemos Bien, y ahora para no tener que captar un pico Simplemente voy a hacer esto y esto Y ya estaría Se debe repetir este paso hasta que termine todo lo del portal Así que bueno, ahora en un ratito nos vemos Bueno, tuve un poco de problema Se me quemó la poca madera que me quedaba Pero bueno Ahora vamos a proceder a hacer esto Y vamos a empezar a encender el portal Y... Bueno, aquí creo que hay que esperar para que los mobs aparezcan Como los endermans y eso Así que aquí es de esperar cada vez que llegue una nueva dimensión Pero bueno, no pasa nada Vamos a hacer rápidamente esto Bien, ya lo logramos encender Así que vamos al nether Vamos, vamos, vamos Ok, vamos, bien Entonces ahora lo que les digo es esperar simplemente a que los mobs aparezcan Pero voy a tratar de subir porque arriba igual está más plano Bueno, mientras esperaba me caí un par de veces Pero... Oye, ahí viene el gas Pero me di cuenta que acá abajo hay una... Fortaleza El problema es que está muy bien vigilada Tiene huidas de esqueletos Bueno, tiene casi todos los mobs Así que bueno, voy a tratar de hacer otra pequeña bajada Donde sea más seguro Y si no va a tener que tener más equipamiento Va a tener que comprar unos datos de inmortalidad El problema es que es eso de noche en la... Pues en el mundo principal Y ya no me deje ir a la tienda No, necesito un escudo Bueno, no lo mostré Ya conseguí una vara de blaze Ya tengo dos polvos de, pues, vara de blaze Pero bueno, ya son los dos polvos que necesitamos Para hacer los dos últimos ojos Y ya con eso, pues, acabaré esto Así que bueno Ahora, bueno, también tengo la cama Esto expandí un poco, esto para allá Esto para allá Y nada En el nether hasta abajo había algunos endermans Así que vamos a volver a ir Espero que sigan estando ahí Si no, hay que esperar aquí hasta que, pues... Ajá, hasta que regresen Pero, bueno Eh... Tengo que bajar hasta, pues, hasta abajo Bueno, ya que maté al enderman que está hasta abajo Y ya conseguimos una Eso está bien Ahora simplemente he tocado volver a subir Y esperar a que se pongan más aquí O en el mundo normal Así que bueno Vamos a subir por aquí Bien, lo único que necesitamos son dos Así que esto va a ser bastante, bastante fácil Pero... El problema es ese Que hay que esperar demasiado Si tienen esos... Estoy muriendo bien Ahora Bueno, ahora nos vemos Ya que consiga otro enderman O ya consigue el otro Bueno, gente Ya pasó un buen rato Desde lo último que vieron Ya conseguí el último ojo Además, conseguí un par de comidas Compré dos totems Y además ya me hizo una armadura Aunque, bueno No fue completamente de diamante Pero bueno Entonces ya estamos listos Para irnos en frente al dragón Ya simplemente nos faltó un ojo Y bueno Vamos a ver que tal este len No sé si haya pilares Y... Pues al menos haya dragón Pero bueno Ok, hay un enderman Hay que mirarlo Muy bien Ya encontré el portal Al parecer ya lo tengo encima Así que Vamos a salir Y rápido Vamos a ver con una minibase Ok, 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 ok Me va a matar Bueno No sé cuánta vida tenga No aparece su medidor Y ahora sí se va Pero hay una mancha negra Bueno Supongo que no debe de haber Otro pilar Pues bueno Lo acabamos de derrotar Esto fue bastante fácil Ya que nacían los ataques normales Pero bueno Ahí está la N-City Pero nada Este era el desafío Así que vámonos Y bueno Ya estamos de regreso Ya con eso sería Técnicamente todo Ya acabamos Pues Minecraft Con las dimensiones diminutas Espero que les haya gustado Si es así Regalame un fuerte like Además si no estás suscrito Que esperas Páselo Yo soy Mishindy3 Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!